Yo nací en esta ribera de la Arauca Vibrador Soy hermano de la espuma, de las cartas de la rosa Soy hermano de la espuma, de las cartas de la rosa Y del sol, y del sol Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Que mi amor pone las crines del potro que monto yo Yo nací en esta ribera de la Arauca Vibrador Soy hermano de la espuma, de las cartas de la rosa Y del sol Me arrolló la viva Diana de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Que mi amor pone las crines del potro que monto yo Yo nací en esta ribera de la Arauca Vibrador Soy hermano de la espuma, de las cartas de la rosa Y del sol Y del sol Gracias por ver el video